Renfe recuperará a partir del 1 de julio el servicio ferroviario entre Alicante, Albacete y Gijón, que no se prestaba desde 2020. Además, pondrá en marcha los servicios de alta velocidad que enlazan el este peninsular con el norte. Así, Renfe ya ha puesto a la venta los servicios de alta velocidad que enlazarán a través de la construcción del túnel entre Chamartín y Torrejón de Velasco. Esta nueva infraestructura permite la conexión directa de las líneas de alta velocidad del norte con Cuenca y la comunidad valenciana. Este servicio permitirá reducir en 36 minutos el trayecto que realiza el Alvia-Alicante-Santander, en dirección Alicante. En cuanto al trayecto Castellón-Valencia-Gijón, se recuperan 24 minutos en dirección Castellón y 33 minutos en dirección Gijón. Renfe también ha señalado que la circulación de estos servicios transversales por el nuevo túnel comparada en Chamartín permiten la conexión entre la comunidad valenciana con Asturias y Cantabria, con paradas intermedias en estaciones de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Según Renfe, las nuevas relaciones ferroviarias beneficiarán especialmente al turismo y a los viajes de negocio, ya que ofertarán trayectos entre Albacete y Valladolid con una duración de 3 horas y 36 minutos y con León en poco más de 5 horas. ¡Gracias!